Bienvenidos queridos suscriptores a su canal, vive la noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Jayba Alvin es uno de los artistas colombianos más escuchados no solo en el país, sino a nivel mundial. En su cuenta de Instagram, comparte diariamente contenido sobre su vida artística, y algunos momentos de la familiar, aunque suele ser un poco reservado con ese tema. En las últimas horas, el cantante se convirtió en tendencia, luego de contar a través de su cuenta de Instagram que su madre, la señora Alba Mary Balvin, salió positiva para COVID-19 y que, además, se encuentra bastante delicada por cuenta de algunas complicaciones respiratorias. El artista aprovechó sus redes sociales para pedirle a sus seguidores que oren por la salud de su mamá, pues tuvo que ser internada en una clínica. Mi madre está en la clínica porque el oxígeno se le bajó por COVID-19. Pido oraciones por ella, porque podamos salir de esto. Así que, mi madre está en la clínica porque el oxígeno se le bajó por COVID-19 y pidió oraciones por ella para que podamos salir de esto. Como antesala a esa petición, J. Balvin escribió unas contundentes palabras y manifestó que sus problemas son iguales a los que sufre todo el mundo. Hola, mi gente. Es bueno que entiendan muchas veces, o que entiendan que somos seres humanos iguales a todo el mundo y que nos pasa lo mismo que le pasa a todo el mundo en general. Muchos de sus fanáticos no dudaron en enviarle mensajes de apoyo. Cuenta con mi oración, bendiciones por montón para ella por su salud. El todo lo puede, pronta recuperación, todo va a estar bien, ánimo y con toda la fe puesta en Dios. Recordemos que en diciembre del año pasado, el artista antioqueño fue duramente criticado en redes sociales, porque también fue contagiado por el virus, y a los tres días de haberse recuperado, se presentó en la feria de Cali ante miles de personas. Días después, apareció en un video junto a su madre y su tía, quienes estaban positivas para COVID-19. Lo que llamó la atención es que él estaba en el mismo cuarto que ellas, sin protocolos de bioseguridad, y recién llegado de un concierto en el que los asistentes tampoco cumplieron con el distanciamiento, ni con el correcto uso del tapabocas. Pronta recuperación para Doña Alba. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.